La tercera semana de cuaresma, día viernes. ¿Cómo vamos avanzando? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 28 a 34. Estando ya Jesús en Jerusalén, se le acercó un escriba y le preguntó, ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu y todas tus fuerzas. Y hay un segundo mandamiento que es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por encima de estos no hay ningún otro mandamiento. El escriba le dijo, muy bien maestro, tiene razón en decir que el Señor es único y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viéndolo hablar tan sensatamente, le dijo, No estás lejos del reino de Dios. Nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Evangelio de honda resonancia, para muchos suficientemente conocido. Primer mandamiento, el amor a Dios. Segundo mandamiento, el amor al prójimo. Pero es que a veces hay algunas interpretaciones, sobre todo quiero hacer énfasis en una, que a veces se va extendiendo entre algunos. Y es entonces, bueno, sí, hay que amar a Dios, pero no hay que amar al hombre. O bien, o Dios o el hombre. O sea, ¿cómo hago yo para creer? Si estoy muy amigo de los seres humanos, si me gusta todo lo humano, bueno, si me gusta el estudio, si me gusta profundizar en toda la belleza de la creación, como en este magnífico lugar que nos proporcionan para estas grabaciones, gratitud inmensa a quien así no lo dispensa. Entonces, es que para yo estar tan cerca del mundo, yo tengo que estar definitivamente cortado con Dios. O Dios o el hombre. No. Para un cristiano no es el planteamiento más lógico. Dios o el hombre. No. Dios y el hombre. Dios y la humanidad. Dios y la bella creación. Porque en todo ello, nosotros palpamos esa presencia hermosa, vital del Señor, que se nos regala como don y como gracia. Qué bello es que pudiéramos llegar como Francisco de Asís a ver en la creación ese regalo de Dios que le extasiaba profundamente. Se cuenta que en alguna oportunidad, estando junto a un rosal, él decía, no me griten más que Dios me ama. No me griten más que Dios es bueno. Entonces, no es o Dios o el hombre. No. Dios y el hombre. Dios y la historia. Dios y mi pobre vida. Porque Dios con mi pobre vida puede hacer una obra de conversión, de santidad y, por lo tanto, de felicidad. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.